Mario el mimo Ya cambió, ya va a explicarlo Se ha quedado mudo Regresaron al ejemplo original Regresaron las palabras Que era Un binomio X más 2 por X más 7 ¿Ese era el ejemplo original, un binomio? Sí No, era un trinomio Era el X cuadrada más 7X más 10 ¿Eso es lo que te daban originalmente? ¿O en el ejemplo primero te daban un binomio? En el primer cambio me daban un binomio ¿Así? ¿Y lo multiplicabas? ¿Y qué pasaba? Me daba el trinomio de la forma X cuadrada más BX más C ¿Por qué? Porque ahorita lo voy a explicar Ok, ¿es el momento de la explicación? Voy a tratar de explicarlo ¿Vas a tratar de explicarlo? No estoy seguro No estoy seguro ¿Ves? Lago de reportero de televisión En este ejemplo El producto obtenido es un trinomio cuadrático Que es este X cuadrada más 7X Donde el primer término es un cuadrado perfecto O sea, este Que es de la multiplicación de X por X El segundo término es un coeficiente con razón a X Un coeficiente con razón a X Que este coeficiente viene de la suma de los dos términos del binomio original O sea, se va a sumar 2 más 5 Pero con razón a X Si yo hubiera hecho la multiplicación de 2 por X me hubiera dado 2X Y la multiplicación de X por 5 me hubiera dado 5X Tú te saltaste ese paso porque ya sabes, en forma de producto notable O sea, por procedimiento Que si yo multiplico el 2 por la X Si quieres, márcalo en azul 2 por X No, ha marcado nada más, con flechitas Porque tú me mostraste la X por la X Y dio X cuadrada Y la 2 por el 5 y da 7 2 más 5, perdón Es exactamente lo que no es Este 2 se multiplica por la otra X Exacto Y que hubiera pasado si yo multiplico X por 5 Señala por favor Esas son las 4 multiplicaciones que hay que hacer X por X, X por 5, 2 por X y 2 por 5 ¿Y después se suman? Claro Al darnos X por 5, 5X Y al darnos 2 por X, 2X se suma A ver, 2X por X Y X por 5 Y al sumarlos 7X Claro ¿Qué fue lo mismo que hiciste aquí en verde? Te eliminaste este paso Y en forma de producto notable O lo que es lo mismo, memorización de un procedimiento Lo hiciste así ¿Sí? Sí Ok Y... Ya... Para usar el tercer paso Que debería ser el cuarto Porque aquí hay dos pasos En la parte negro que pusiste Sí, este exacto En forma de procedimiento mecánico Hubieran sido 4 pasos Pero en producto notable O lo que es lo mismo Ya una memoria de un procedimiento Más corto Para no repetir cosas Ese es el tercer paso El primer paso era X por X El siguiente paso era sumar los dos coeficientes Con respecto a X Y... Ponerles X Entonces este Segundo y tercer paso En realidad serían el segundo paso Y el cuarto paso sería el tercer paso X por X Sumas los números Y los multiplicas por X Y luego multiplicas los números Ahí está Y te digo esto ¿Qué más vas a explicar? El tercer paso Que sería el cuarto Sí, el cuarto paso El tercer paso es el producto notable Que sería un producto independiente Que es... O sea, que resuelve la multiplicación de los dos términos De el binomio Sí Que son... Dos por cinco Sí ¿Qué más? Que es que igual se puede hacer de la otra forma O sea, de la forma como vimos en el video anterior Que eso ya es comprobar Si es Un trinomio Si ese trinomio Es trinomio a través del binomio De ese tipo de binomios Si es un trinomio de la forma X cuadrada más B X más C Debe poder producir Un par de binomios De la forma X más N X más N ¿Sí? Sí ¿Vamos a contar? Sí Con razón a X O sea Ambos van a ser X Esa es la palabrita quizá que podemos aprender ahorita Con dos más cinco con razón a X Que es lo mismo que X por dos Y X por cinco Sumados luego ¿Qué va a poner? Con menos C X más MX más N creo ¿Sí? Que es lo que tenías originalmente acá arriba X más M X más N ¿Vale? Esto era lo que nos había pasado en el primer video Con respecto al trinomio de la forma X cuadrada más BX más N ¿Algo más que quieras explicar? No ¿Nos vas a poner algún otro ejemplo? Sí Creo que sí ¿Muchos ejemplos? Algunos que sí se puedan Algunos que no se puedan Pues los esperamos ¿Sí? Ándale ¿Qué es lo que nos ha pasado en el primer video? ¿Sí?